bueno amigos estamos aquí en el cerro san javier y que está más o menos como unos 25 26 kilómetros del centro del bus dura su ratito el futuro como que casi una hora en llegar hasta aquí hay mucha curva hay que andar con los buses van con cuidado a leerlo porque mucha curva y bueno la temperatura es muy agradable llega mucha gente este qué más se puede decir sobre este sobre este asunto bueno está está pasamos hemos pasado por un lugar que se llama hierbabuena y aquí se alza el cristo bendicente que es una escultura de 28 metros de altura realizada por un artista un escultor de quien se llama juan carlos iramay y que se inauguró esta estructura en el aquí en el año 42 mil novecientos y bueno desde desde bueno desde aquí bueno uno puede apreciar pues toda la ciudad y Gracias por ver el video.